mire el otro los tres, el toro, Nando y el perro el perro, el toro el perro, el toro y Fernando me estoy comiendo una pared de chocolate mira que rico es decir hasta rojo te nena te pones de culumbrón si me quito la ropa y me pongo de culumbrón y me lambe la vaca este bro no se va a desmayar mira la vaca loca toro es que como fíjate Carmen que la sal, uno en el cuerpo tiene tiene sal, el sudor pero tiene más de media hora estarte ahí lambiendo es que los toros es igual que el hombre Carmen entre más te estaba de lamber la boca él quiere seguir más chupándote los labios así es él pero mira que roja te ha dejado ahí al brazo pero él sabe el sudor mira andando para más y te va a jampando tu gran mordita así me corta no veas que los caballos y las vacas muerden bien roja al brazo mira que arte la vaca Carmen andi probada yo no papito viene toda la que lleva la sal si es que a ellos les gusta la sal o sea que está salado ay que rico lámbeme más lámbeme siénteme siento siento lámbeme más lámbeme lámbeme ay que rico ay Carmen ah que rico Carmen lámbeme lámbeme ya no es toro no que Carmen soy toro de Xile el toro de Xencula de vos pobrecita a aquella si le tengo pánico a aquella porque no da con más gozada no pero igual lámbeme va este le ha agarrado la chucha loca con vos mira vos que tanto chupadera y hoy me quito la camisa me quito la camisa y después ¿qué quieres que me quite? que tanto eso de lego ahí le voy mira que loco vuelvo con las piernas y después me va a dar vuelta y mira el otro no te va a quedar hinchados los pies en la rodilla así son siempre he sido así ya más para arriba y mira el otro con tupagüevo con tupagüevo lo tiene el pobre Loki bien dormido mira a ver por qué los animales siempre llegan conmigo todo ¿por qué será? que loco es todo es el sabor a sal que le llega a ellos que le pasa estaba la mierda como tenía tierra ya escupió escúpenlo si le la salió por la tiran de vuelta mira mira el chucho el chucho el toro y Fernando y yo me pongo de columbrón me pongo de columbrón y sigue con las manos que tanta la mesón quisiera tener a alguien así que me la anda toda la noche si no me la ves así lo vemos nunca si nunca me la ves así como me la han veltora hablamos nunca y cuando ya siente que ya mi mano ya no tiene este sal ya siente que empuja que quiere darme vueltas ya no siente sabor a sal poner la otra imagínate te juega mordiendo ajá peligroso ay que rico siento que ya no aguanto más este bien va voy a decir que es por lanzar ponerle la mano es que el toro está enculado de vos es con vos Nando quizá conmigo quieres ya dice el toro y esa mujer tan fe yo con ella no quiero yo quiero con Fernando dice el toro quiere mejorar nada marimacho que sos lepico mira es que te late la mano carmen bye bye no no ay tocame papi es que te late la mano carmen no es que bien carrasposa pero me gusta que sean mansito que sean bravón no más en todo lo que revellen aún si va a ser bien mansito ahí está la mamá vaca no le dije nada a usted señora vaca queremos leche me sacó la lengua la mañana van a comer cocina con leche está bien con leche cocina cabal pero bien rojo que ha dejado ya pero es por la sal y es la mamá vaca la vaca Lola o sea que a pila no se le sale el agua a don Carlos pero solo en invierno ay jueves no me jodan antes eso duele yo no así como que esperan en china vaya la vaca ya le siente dolor a toro a toro ah mira allí en los vieilles que el día de la comida quizás yo creo que sí que guarda en su vida ajá y como él le da comida pero no le tiene no le tiene nada y la lengua de la vaca así es más cargador más cargador y no está llorando y no está tan vieja va no está señorona y no el parque pero yo digo que aquí bien cercado bien portado y no le dan pero quiero ver conmigo no pero está bien bonita la vaca no no está cerca va no no está cerca no está cerca con una que he visto allá por que van a las carreteras ya preguntan Vicente viera que como hay en las carreteras por los huevos bien desculaditos pues sí y el chivo también me dejo una chica para que me vaya ay que bonito este monito ay que higito en la piel pito ay pero hay un montón de zancudos que pican si se me olvidó aquí la gente ya está haciendo el café mira gran fuegón que tiene es que la señora hola si tiene ti te acuerdas de gran trozo que tenía así de grueso para este fuego